Hola, hola familia. Hoy les traigo el primer video del reto de deletreo nivel básico. Antes de explicarles de qué se va a tratar el video, le quiero mandar un saludo especial y un abrazo a Miguel Delgado que nos sigue y nos apoya desde Panamá. Y si tú también quieres que te salude en algún video, escríbeme tu nombre completo y de qué país o ciudad nos estás viendo. En este video vamos a poner a prueba el abecedario en inglés. Si todavía no se sabe en el abecedario o tienen alguna duda sobre la pronunciación de alguna letra, vean el video que les voy a dejar aquí arriba. Y ahora sí entramos en materia. Les voy a deletrear 20 palabras en inglés. Lo voy a hacer despacio por ser este el primer video del letreo del nivel básico. Al final del video les dejo las palabras que les dicté para que verifiquen sus dictados. Y si les gustan este tipo de videos y desean apoyar el canal, suscríbanse, denle like al video y activen la campanita. No les cuesta nada y me están ayudando un montón. Y sin más que decir, empecemos. R-E-C-E-P-T-I-O-N R-O-O-M S-E-C-R-E-T-A-R-Y W-O-R-K W-O-R-K B-A-T-H-R-O-O-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M C-O-L-D U-N-D-E-R-S-T-A-N-D M-O-U-N-T-A-I-N A-N-S-W-E-R M-O-U-S-E F-A-C-E L-I-S-T-E-N W-A-T-E-R B-O-O-K S-T-O-M-A-C-H E-L-E-P-H-A-N-T B-L-U-E S-P-E-A-K A continuación les voy a mostrar las 20 palabras que les dicté. No las vean hasta que estén satisfechas con sus ejercicios. Reception Room Secretary Work Bathroom Student White Cold Understand Mountain Answer Mouse Face Listen Water Book Stomach Elephant Blue Speak Speak Escribanme en los comentarios cuántas palabras tuvieron bien. Antes de terminar les quiero recomendar nuestro reto de speaking, para que practiquen y mejoren el habla en inglés. Les dejo el link del video aquí arriba. No olviden escribirme todas sus dudas, comentarios y sugerencias. Todas son muy importantes para mí y para mi. Para el crecimiento del canal. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Les mando la más bella energía, un grande abrazo y nos vemos en un próximo video familia.